De verdad que hoy tenemos un programa bien diferente porque vamos a hablar de deportes. Tenemos una atleta el día de hoy acá, una atleta de paddleboard. Ya vamos a explicarles de qué se trata para las personas que todavía no conozcan esta disciplina deportiva. Ella es María de los Ángeles Ferrer, sí señor, una joven atleta que va a hacer una travesía única en el estado de Zulia para hacer historia. Y esto me encanta porque es una mujer que se ha atrevido a realizar esta travesía de 18 kilómetros en nuestro lago de Maracaibo. Así que bienvenida María de los Ángeles. Hola Laura, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Espero que sea un programa bien motivador, especial a las mamás como yo, que queremos motivar a otras mamás con esto. Ya es una travesía que tiene planificado unos par de meses, son 18 kilómetros. Nosotros salimos desde la bahía sur de Capu y Tours, que es una empresa ecoturística que se encuentra cerca de la cabecera del puente. Si conoces Terraza Resto Bar, que es el famoso restaurante donde tomas la foto que se ve el puente de fondo, pues esta bahía también tiene de fondo al puente. Salimos desde allí, nos acercamos hasta lo que es el puente sobre el lago, que es como para la pila número 5. Y de allí salimos adelante, hacia adelante, hasta lo que es el islote de Aves, que es una isla que está cerca a lo que era la isla de los leprosos. Damos la vuelta y retornamos nuevamente al parador ecoturístico. Ajá, bueno, todo esto lo va a hacer María de los Ángeles. En este paddleboard vamos a explicar con palabras, para que la gente no se entienda, de qué trata el paddleboard. Cómo lo vas a realizar y es algo que va a hacer ella de pie en la tabla, se llama en la tabla de paddle. Mira, el paddleboard es una disciplina acuática, es un deporte acuático que se practica sobre una tabla de surf. Esto es una tabla de surf que puede ser tanto de resina como inflable. En mi caso, la mía es inflable. Yo tengo un patrocinante que me está ayudando con esta tabla y pues la idea es cruzar el lago. ¿Qué pasa con la tabla de paddleboard? Estas tablas miden 3 metros. Entonces, yo voy en el medio de la tabla remando con un remo de un solo remo y voy remando de un lado a otro, buscando la dirección hasta el punto de llegada. Esta es una disciplina acuática que te permite trabajar muchísimo tu cuerpo, tanto el equilibrio sobre la tabla, la coordinación de no caerse, de poder avanzar al lugar correcto. Tienes también, trabajas toda la parte de lo que es el core, abdominales, piernas, brazos, espaldas. O sea, es un trabajo realmente muy completo. Y que te permite estar en el aquí y en el ahora. Ahí no estás pensando en que, ay, ya voy a llegar. No, tú vas pensando, tengo que remar porque tengo que llegar. Y estoy en medio del lago, aquí no me salva nadie más que yo. Entonces, es bien importante saber que se trabaja todo el cuerpo, la mente, el cuerpo, el espíritu. ¿Qué pasa? Estás dentro del lago, estás en la tabla y estás contigo misma y con Dios. Estás allí, bueno, voy a avanzar si puedo. Los miedos de que venga algún animal, de que venga algo, no existen. Claro. Tú estás, tú con tú. ¿Cuánto tiempo tienes practicando esta disciplina? Ya tengo cinco años practicando la disciplina. Empecé como un medio de escape para todos los problemas. Tuvo problemas de depresión y me refugié en el paddleboard y sigo acá. Sigo muy contenta de avanzar lo que avanzo ahora. Mira, mi disciplina no tiene una asociación deportiva que se rija por alguna regla con ellos, pero sí a nivel nacional existe lo que es la asociación de surf. Acá lo más cercano es que tenemos la asociación de canotaje, que me han prestado todo el apoyo. De hecho, ese día salgo con ellos y algunos atletas que están preparándose para el campeonato nacional conmigo allí. Pero yo soy la primera mujer que va a hacer una travesía de esta índole, en el lago, con esta disciplina. Así que me siento muy orgullosa. ¿Y por qué decidiste hacer esta travesía? Bueno, es una travesía que es por motivación personal. O sea, yo dije, tengo que hacer algo bien diferente. Aquí la gente está acostumbrada a hacer más de lo mismo y yo soy totalmente lo opuesto. Entonces dije, esto es para mí, voy a demostrarle no solamente a las mujeres que son capaces de hacer cosas, a las mujeres mamás que tienen como excusa que porque tienen hijos no hacen deporte, a esas mujeres que están sedentarias que dicen, yo no puedo, si puedes. O sea, es una disciplina que no solamente es algo de travesía, también tú puedes ir simplemente con la tabla y relajarte, hacer una pequeña meditación. Tú no sabes lo mágico que es estar debajo del puente sobre el lago en una tabla donde te puedes acostar. Porque vas parada, pero puedes ir sentada, puedes ir arrodillada y puedes acostarte. Entonces imagínate tú hacer una meditación debajo del puente donde se escuchan los pajaritos, donde se escuchan esos carros que tú ves y los ves chiquiticos. Y el puente y la inmensidad del monumental es algo que no se compara con nada. Claro, pero bueno, me imagino que ya has practicado la ruta. Ya la has practicado porque para hacer esto tienes que practicar y conocer el terreno y conocer la ruta, etc. Y lo has hecho ya varias veces. Sí, ya ayer lo hice por primera vez porque he estado en el lago y he llegado lejos, pero no la ruta que estamos preparando. Entonces ayer practiqué, me fue muy bien, de verdad que me siento ya. ¿En cuánto hay tiempo? Me tardé en solo llegar una hora veintidós. Entonces que me tardé dos y medio en hacerlo completo. En hacer completo. Yo estimo que para ir tranquila puedo tomar tres horas. Si yo saco un tiempo menos de tres horas de ese día, va a ser genial. Todo depende de las condiciones del tiempo, la marea, cómo esté el lago. Tú sabes que el lago tiene como unos drenajes y se está moviendo constantemente, cada 30 minutos cambia. Entonces todo eso... Las corrientes, hay que tener corrientes. Las corrientes, sí. Bueno, pero lo importante es que vas a tener a un grupo de personas allí también. Sí, sí. Que van a estar súper pendientes de lo que pueda ocurrir, que no va a ocurrir nada. Todo va a salir espectacular porque ya lo has practicado, ya tienes tiempo y eres un atleta ya de paddleboard excelente. De verdad que, bueno, interesante. Vas a romper récord, como decir, porque es la primera mujer que lo va a realizar saliendo allí. Esto va a ser el 5 de julio, un día importante también para Venezuela. Correcto. ¿Por qué escogiste la fecha? Mira, me parece que los días que todos hay que darle unas energías nuevas, ¿no? Tenemos el Día de la Independencia, pero ¿de qué realmente nos estamos independizando, no? Entonces yo me quiero independizar de esos miedos. Entonces esa es la energía que yo le quiero dar y transmitir, no solo a las mujeres, sino también a todas las personas, niños, hombres, todos, pueden participar en esta disciplina, en las otras que tenemos con la Asociación de Canotaje, que también tenemos calla, canoa, se viene algo en agosto, también. Es un campeonato regional, lo estamos organizando con la gobernación, así que se vienen cosas nuevas también para el Zulia. Tenemos un lago hermoso que solamente pensamos que está contaminado y no es eso. Puede estar contaminado, pero realmente ¿qué pasa en el lago? Estamos conscientes, somos partícipes. Es un lago que tiene vida, que hacen vida a los pescadores. Entonces hay mucho que ver. Ahí te encuentras gente dentro del agua que está pescando, que está buceando, buceando. Cuando ayer me vi un buzo. Y dije, wow, o sea, que pesca con arpón. O sea, tienes un arpón y tú dices, o sea, es algo diferente, hay cosas diferentes allí. Y cuando haces estas prácticas vas acompañada, me imagino también con la gente de canotaje. No siempre. He tenido oportunidades donde voy sola, que estoy solo conmigo. He tenido oportunidades, por supuesto, tengo todos mis implementos de seguridad. Sí, mi chaleco, la tabla, repuesto, todo, ¿no? Ayer salí con una compañera, que es mi mentora para la travesía. Ella me decía, vamos a llegar un poquito más, vamos a ir, mira por aquí, ya casi falta. Pero como teníamos una entrevista, nos tuvimos que devolver. Entonces, bueno, nos divertimos mucho porque la idea es eso. Más allá de cualquier cosa, de romper un récord, se trata de divertirte entrenando. Claro. La gente que quiera quizás acompañarte ese día, obviamente guardando las distancias, guardando las medidas, para no interrumpir en tu travesía, pues quizás lo pueden hacer. Sí, lo pueden hacer. Tienen que contactar con esta empresa ecoturística que se llama Capuy Tours. La puedes conseguir en Instagram. Ellos son amigos aquí del programa, la gente de Capuy. Sí, ellos, bueno, tienen bastantes aliados. Allí pueden contactarlos, pueden hacer su ruta. La entrada de lo que es utilizar el kayak sale en 10 dólares para el que quiera estar dentro del agua. Los que no, pueden estar en la bahía de Capuy, pueden observar desde allí lo que se vea. Porque ya llega un punto en que quedamos chiquititos. No, no se ven. Y bueno, a menos que esperen el retorno, las dos y media horas allí pueden estar. Sí, correcto. Bueno, yo salgo a las seis de la mañana. Ya quizás cuando la gente esté llegando, ya yo estoy regresando. Ajá. Porque tengo que salir bien temprano para poder aprovechar el lago tipo plato. Ayer entré tipo plato. Y fíjate en los chubascos que hubieron ayer. Sí. O sea, eso fue algo fuerte. O sea, yo salí del agua y salí tranquila. Pero en la tarde se alborotó. Sí, fue bastante fuerte. Sí, es verdad. Bueno, de verdad, María de los Ángeles, vamos a dar las redes sociales para que la gente te siga en tus redes sociales, te anime también, porque eso es importante, el ánimo que pueden dar las otras personas que te pueden apoyar. Bueno, mira, mis redes son arroba mujer disciplina. También puedes seguirnos a través de arroba capuy tours, que son nuestros apoyos, y arroba canotajesulia, que es la asociación de canotajes, donde, bueno, cualquiera de los tres pueden contactarse conmigo, con el equipo, con los que estamos detrás de todo este proyecto. Y, bueno, que apoyen a los atletas de la ciudad. No solamente es béisbol, hay otras cosas. Claro. Hay otras cosas. Bueno, de verdad que me encanta que estés aquí. Gracias. Y, bueno, además que ella es la mamá de los nietos de una gran, gran amiga que ha tenido que ver mucho. Por cierto, hablando del Día del Periodista, una de las mejores personas que ha tenido el Zulia y Venezuela, de Carlita León, y también que ha sido partícipe de que yo esté aquí. Y hay que darle honor a quien honor merece, porque Carlita me apoyó muchísimo en mis inicios y me dio la oportunidad de ser periodista de diarismo. Así que, Carla, para ti un gran abrazo. Y, bueno, de verdad que significa mucho esto para mí también, que puedas lograr eso, María de los Ángeles, que puedas lograr tus sueños. Y a veces, ¿saben qué? Hablando de esto de las mujeres, las mujeres vivimos mucho en son de vivir para los demás, en son de hacer para los demás. Y pocas nos ponemos esa meta para nosotras mismas. O sea, ¿por qué lo vas a hacer? Porque yo quiero, porque es una meta que yo me plantee. Yo como ser humano y quiero probar mis límites, pues, sencillamente. Y ese ímpetu es necesario. Esa es la gasolina que te hace falta. Es importante. A pesar, obviamente, además de ser mamá, de ser hermana, hija, lo que sea. Pero es importante también ese sueño. Tener metas propias, metas propias, sueños. Sueños que seamos capaces de lograr. A veces, siendo mamá, nos quedamos en casa, ¿no? Porque los niños son los primeros. Sí, pero los niños te tienen que ver feliz. Tú eres feliz como mamá. Tú les brindas esa felicidad. Entonces, yo sí, a mis hijos, yo les brindo esa felicidad. Que yo llego, que tengo metas, de que tengo sueños y que las cumplo. Porque ese va a ser el mejor ejemplo para ellos. Así es, así es. Bueno, te felicito y, bueno, yo sé que vas a lograr esa meta tan esperada. María de los Ángeles, Ferrer, atleta de Paddleboard, este 5 de julio. A las 6 de la mañana sale en ese recorrido en el lago de Maracaibo, 18 kilómetros. 11.30 minutos a través de Éxitos 89.7. Vamos a continuar con este excelente tema. ¡Gracias! ¡Gracias!